Bueno, mirad, mirad el locando aquí enreado, me se han metido las perras estas de engañar los tomates y mirad aquí el tinglao que llevo, que está esto más feo, pero bueno, yo que sé, a ver si me da resultado yo es la primera vez que lo estoy haciendo esto, y he puesto ya aquí las varas esas que fui y corté y ahí las voy uniendo con la caña esa de arriba, las que más torcidas habían y todo eso las he ido aprovechando para que sean las de arriba, para sujetar los puntales, aquí a estos le he puesto así la V esa y entonces este para que se tenga hacia allá, y allí tengo el otro hacia acá, y ya cuando siga porque es que me faltan puntales de estos, tengo que ir allí a los árboles donde corté estos y cortar otros 4 o 5, bueno uno me queda ahí 4 más, para hacer ahí que ya en dos V me lo llevo en dos puntales me lo llevo, hasta ahí hasta el final, y ya pues encaño los dos hilos estos completos así que pues mirad como llevo esto, no sé yo esto, ya veremos a ver, si no se nos vuelca al suelo y se cae ya veremos a ver que le pasa, pues nada, voy a seguir aquí poniendo caña a ver, y ya los voy enseñando bueno, pues voy a continuar con el vídeo este unos cuantos días después, porque como ha estado lloviendo que prácticamente todos los días ha llovido y no ha dejado hacer nada, hoy ya ha clareado hace un día aún se ven por ahí, hace un día bueno, quería decir, aún se ven por ahí nubes y eso ayer ya no, ayer cayeron 4 gotuchas, pero nada, poca cosa, no fue nada prácticamente y ya hizo buena tarde, cayó sobre el medio día por ahí, cayeron 4 gotas y ya la tarde la hizo buena y esta mañana ha amanecido un día bueno también, aunque ahora no es primera hora, porque a primera hora no se podía pisar, aunque aún hay barro mirad como brilla el barro, y ya pues me he venido a ver si continúo con lo del encañado de los tomates, he soltado aquí las quecas, y ahí están, mirad como se le ha puesto antes de llover estaba esto que lo tenía afeitado, y mirad todos estos días que, les he sacado algún ratico pero muy poco, porque como de seguida empezaba a llover las metí otra vez mirad como se le ha puesto hierba, ahora tienen ahí para disfrutar, y hoy ya están ahí tomando bien el sol, y todo eso, ayer tarde también las tuve, y se tiran ahí al suelo, abren las plumas para que les dé el sol y para todo, tierra aún, pues claro, lógicamente está un chabarro, algo escarban por ahí, pero es para buscar bichos o cosas, bueno pues, mirad lo que he podido ir haciendo aquí por los ratos que he podido y eso, y venía y me echaba la lluvia y me tenía que ir, mirad el tinglado este, madre mía, que esto, no sé yo feo, como el solo, pero bueno, si luego es práctico, los tomates, mirad todo lo que han crecido estos días de lluvia, esto, el agua de lluvia es que es bendición, no sé como han tirado y han crecido tanto, se ha puesto todo buenísimo, mirad, mirad que frondosos se han puesto y lo que han crecido, que estos estaban pequeñicos hace nada, cuatro días, bueno y pequeñicos pues, pero que han crecido bastante, y las sandías, ahora os las enseño, como estoy aquí, mirad, pues ahí voy ya matando caña ahí con cuerdas para que ir para allá, sujetando eso y lo que ya dije que en el vídeo de cuando preparé estos materiales, que creía que iban a faltar caña y me han faltado, me han faltado hasta aquí, porque al final voy a hacer, pensé en pararme aquí, que era hasta donde tenía, aquí terminan las cañas y digo, pues si es que ya que estoy enredado, por un poco más, en total que ayer tarde corté los seis palos estos, que me faltaban aquí los palos puntales estos hartos, y las cañas que me quedaban ahí, pues medio lo formé otra vez y los estuve aquí atando, que yo no sé, luego si vais viendo, pues me vais diciendo, yo con una maquinica de estas que tengo, que la compré cuando los árboles para entutorarlos y atarlos y todo eso, pues ahí los voy atando, y donde me pilla que a lo mejor la caña se junta, que es doble y eso y no, pues con un trocito de cinta o algo, de esa misma cinta corto un trozo más largo y lo ato a mano. Y bueno, voy a ver si lo termino, he ido esta mañana a traerme un puñado de cañas, mirad aquí donde las tengo, otra gavilla caña, y ya a ver si ahora medio lo terminamos y ya conforme vayan creciendo, pues los voy atando, mirad, mirad la mata esta de cherry, de estos pequeñicos, como se ha puesto ya de grande también, las sandías, mirad, para que veáis la evolución de, que hace unos días que hice el otro de, enseñando el huerto, y eran las sandías pequeñicas, y mirad todo lo que han crecido en estos días, ya digo, el agua de lluvia, mirad las matas y todo, que han cerrado el terreno, van a cerrar la tierra, ahora eso sí, mirad la hierba, se va a poner esto de hierba hasta los ojos, al llover sale hierba hasta debajo de la cama, mirad aquí están saliendo los, estos son tomates del año pasado, alguna tomatera que se, algún tomate que se quedó por aquí, eran las tomateras, mirad que pasan matas, cuando llega su tiempo y hay humedad y todo, pues entonces se ponen a salir, pero mirad, mirad como han engordado las sandías, se han puesto ya, ya vamos viendo, van siendo gordicas, mirad, esta es más gorda aún, mirad esto, esta ya es buena, bueno que aún le falta, no es que están de coger aún, a ver una larga que vimos por aquí, a ver si la veo, esta también ha crecido ya, ya se le ve todo lo que ha hecho, ya digo, el agua de lluvia es, buena no, mejor que buena, y ya está, mirad los pimientos también se han puesto, es que se le nota todo, mirad que movidas han hecho más buenas, y ya pues prácticamente esto no, yo creo que no, aquí no las hemos regado, las matas esas de combro, estas serán de pepino, ha crecido, ha crecido todo, un montón, y aquí pues este surco era un poquillo más tardío, que sembremos esas, las sembremos primero, las primeras, luego aquella un poquillo más tarde, y esta aún más tarde, más tarde, bueno unos días, pero ya era de planta más pequeñica y se le nota la diferencia, pero mirad que movida han hecho, Néstor Díaz como ha crecido, o sea que aunque se riegue y todo, si llueve, las cosas crecen mucho más, y ya pues aquí, voy aquí abajo, ya lo voy amarrando, como ya lo he dicho en aquella parte, ahora cuando crezcan un poco más, lo amarro aquí, y así, y poco a poco, ya digo que es la primera vez, si alguien, algún otro modelo más sencillo, me dijo un seguidor que él pone como algo así para arriba, y entonces con cuerdas, que a lo mejor es, yo que sé, más fácil, menos trabajo, y menos entretenido, pero bueno, a ver si da resultado, y si da resultado, pues lo haremos en años futuros, ya teniendo más o menos los puntales, sí que me valen para varios años, las cañas ya no lo sé, y alguna, aquí me se rompió una, y se me cortó de aquí del tronco, se me cortó, y bueno, pues, pues tenía que haber sido un poco antes, desde pequeño, ya es lo más, porque estaba como un poco torcida hacia afuera, y al ir a girarla se rompió, pero bueno, ahora con el tallo este, así, me lo traigo para acá, y aquella para acá, y a ver si cubro, pero bueno, de esta forma, tomate, si no pasa nada, debe de haber para la casa un montón, mirad los cherry estos, que pedazo de racimo ha echado esta mate aquí también, de estos así morados, ya digo, estos también son la primera vez que he sembrado, no sé, cómo estarán, yo creo que son más morados, que los de años pasarán un poco moradillos, pero este año son más morados, pues voy a ver si termino aquí de poner las cañas en este, ya se queda esto un poco enjaretado, y ya pues a ver a lo largo del verano, cómo se da, mirad aquí, ahora que voy por aquí andando, y mirad para aquí hay otra, esta es de la otra clase de esas que hay, porque estas injertas dicen que hay que sembrar de dos, o me dieron de dos, para que se macheen las flores, esta es rayada, esa de verla está más bonita, pues voy a ver si pongo eso, ahora después cuando termine ya os lo enseño, bueno, pues aquí sigo, con el entramado de caña y cuela, madre mía, y aquí ahora por el medio para unir las puntas, y algo más de resistencia se queda, más resistente se queda, mira aquí me falta un poco, algo más resistente se queda, pues le voy dando fuerza al unir dos, pues hace más fuerza que una, y ya está, y así me voy apañando yo aquí, esto aquí y aprendiendo y adquiriendo experiencia, como digo que es la primera vez, es la primera vez que lo estoy haciendo, si hace fuerza una caña, pues le estira a las cuatro son las que hacen, hacen fuerza, y esto las cuerdas son recicladas también, son de las de los rollos de goma cuando, ahora las que hemos soltado palma y todos están atados los rollos que lleva cada rollo cuatro, pues las recupero y aquí me van valiendo, así que pues, aquí reciclamos todo también, aquí pues igual, sigo haciendo pues lo mismo, a ver si ahora ya llegan aquí a la segunda caña, los voy atando, y a poco a poco para arriba, a ver, a ver si, esto no será, a ver si conseguimos aquí un buen emparrado de tomate, el debut, debutamos haciéndolo bien por lo menos, a ver si, hace cuerpo, entre las cuatro pues se manda fuerza una a otra, como siempre le va a tirar hacia abajo, pues una, otra, otra, cuatro siempre tiene más fuerza que una, lo que aquí en el centro, porque ahí donde están los puntales, pues vamos, eso no se va a caer, pues pues hace, hace un día de calor, sudando a tope, de, de, de la humedad que hay del suelo y todo, es un calor húmedo que, 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 que es agobiante, aquí no estamos acostumbrados al calor este tan húmedo, y ahí esta mañana una humedad que para qué, pues ya está, pues, pues, pues ya he terminado, trae, déjame que, que lo enseñe, pues ya he terminado aquí todo el, el encañado ya hasta el final, con todas las cañas y todo, y bueno, yo creo que sí, aquí atándolas, ahora voy a atar aquellas porque, como ayer me faltaron allí cuerda, eh, perdón, cañas, las dos primeras no las puse, y las dos primeras cañas, y esas tres o cuatro matas ahí, cinco están, están sin atar en la primera caña, esta, esta fila entera sí que la tengo toda atada a la primera caña, y ya pues, pero es que esto yo lo veo que crece por días, yo creo que desde ayer a hoy han crecido esta noche bastante también, en cuanto me llegue aquí, la ato también y ya para arriba, así que pues, voy a ver si he hecho aquí un rato hasta, hasta que se pueda, a ver que es que le iba a dar para darle la vuelta y me sea corta y me queda medio, pues nada, que ya está, ya lo tengo todo atado y, todas las cañas y eso y, y ya pues, atado en la primera caña y ya conforme vaya creciendo, pues lo, lo iré atando en, luego ya en la segunda y si es que sigue subiendo a la tercera y eso ya hasta el final, en la moscas, así es que pues, venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!